Música Estoy en Cajeme, en Ciudad Obregón, frente a la emblemática Laguna del Nainari. Es la región de mayor riqueza natural de todo Sonora, porque vivimos en un desierto. Y en el desierto, el agua es vida. El agua es la mayor riqueza. Y Cajeme lo tiene de manera suficiente. Dios se acordó mucho de Cajeme. Es la región que tiene esa gran riqueza en todo Sonora. Es la que tiene, a mi juicio, una de las mayores oportunidades que está en sacar el mayor valor a esta riqueza. Es la que tiene la oportunidad de desarrollar y de reeditar aquel primer lugar que nos dio Cajeme a Sonora en el mundo, de ser la distinción de ser el granero de México. Aquella distinción mundial de ser los número uno en tecnología agrícola con la Revolución Verde, que le dio el premio Nobel a su creador, que fue Norman Borlaug, desde Cajeme. Aquí era el centro de esa gran revolución verde. Pues debemos y podemos reeditar ese primer lugar, volver a hacer que Cajeme y esta nueva generación tenga el primer lugar en el mundo, pero ahora en un nuevo modelo de uso del agua, en el uso eficiente del agua con las nuevas tecnologías, en desarrollar una agricultura tecnificada, agricultura intensiva, agricultura de valor agregado, que ya se nos muestra enfrente, una agricultura que hoy y una agroindustria que hoy convierte un grano de trigo de este hermoso Valle del Yaqui y lo lleva en forma de finos cortes al mercado más exigente en el mundo, que es el mercado de Japón, en forma de cortes finos de cerdo. En fin, ese es el camino que yo visualizo para esta región. Esas son las oportunidades, oportunidades como las que tenemos para los jóvenes cuando pensamos en que desde aquí, desde Cajeme, ya hay más de mil empleos de exportación de servicios en el gran parque Sonora Soft, que es una gran oportunidad que nos muestra que Cajeme puede ser el número uno también en México, rivalizando contra otra región que también quiere esa posición en este tema de exportación de servicios, pues llevando esos servicios a Norteamérica en forma de desarrollo de software, desarrollo de centros de atención a clientes y muchas otras actividades que no son una manufactura propiamente, sino un servicio que puede viajar electrónicamente y para lo cual Cajeme está demostrando que es muy bueno realizando esa actividad. Y en lugar de los mil empleos que tenemos ahorita, potenciándolo, podemos tener 10 mil empleos para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Ese es Cajeme, ese es el Mayo, ese es el sur de Sonora, ese es Sonora.